Saludos a todos, espero que estén bien. Al fin, después de tanto tiempo, ya terminé el gabinete. Recuerden que este gabinete lo hice en PVC, hice la instalación del extractor de campana, la instalación de las losas y todos esos módulos que están ahí. Incrusté los cristales, hice fácil en el gabinete y todos esos detalles. Ya próximamente va a estar disponible el curso online de cómo hacer gabinetes en PVC. Y pues les dejo saber, realmente está en proceso de edición, son muchos videos para editar y toma bastante tiempo. Adicional a eso, tengo varios trabajos para hacer también y estoy haciendo todas esas cosas a la misma vez. Como yo sé que me van a preguntar cuáles son las herramientas necesarias para hacer un gabinete como estos, este video trata de eso. Aquí te voy a dar toda la información de las herramientas que necesitas para hacer un gabinete así y como quiera, eso también en el curso va a estar disponible. Así que nada, este video trata de eso. Más adelante, cuando esté disponible, les dejo saber. Así que espero que disfruten de este video. Ok amigos, vamos a comenzar con las herramientas más básicas. Lo primero que van a necesitar es una cinta de medir. Así que nada, necesitas una de 25 pies. Espero que la sepas usar. Y entonces vamos a pasarla ahora a herramientas sofisticadas. Por ejemplo, la sierra de banco, la que ves aquí es la que yo tengo. Todas las herramientas que vas a ver aquí son las Milwaukee. Esa es la marca por la que yo me voy. Yo recomiendo eso. Llevo bastante tiempo utilizándola y realmente no tengo problemas. No me quejo y son unos equipos sofisticados. Son muy buenos. Si quieres optar por otra marca, es decisión tuya. Claro, te puedes ahorrar bastante dinero comprando otras marcas económicas que también salen buenas al final. Ok, vamos a necesitar esta, la sierra de banco, la que están viendo aquí. Es de batería. Yo prefiero tener equipos que no me enrede con los cables ni nada de eso. Y entonces, por eso he optado por tener equipos de batería. También vamos a necesitar una meter saw. Por ejemplo, esta tiene un aditamento que es de sliding. Lo que hace es que el disco puede correr y extenderse un poco más y hacer cortes mayores. Por ejemplo, una sierra meter saw con sliding, como la mía, pues abarca hasta cortes de 10 pulgadas. Ya la que el disco no se desliza, pues entonces abarca como cortes de 6 pulgadas. Pero nada, usted piense bien y tome la decisión de la sierra que se va a comprar. Hay algunas que son más económicas que la Milwaukee, como por ejemplo la Rayobi. La están usando bastante, la Rigid también. Así que pueden optar por otras marcas si quieren economizar. También una sierra de mano. Ya si me siguen en YouTube, me han visto que yo utilizo mucho la sierra de mano. Por ejemplo, cuando el panel de PVC viene de 4x8, pesa bastante. Y a veces hay que hacer cortes pequeños. Yo prefiero hacer un corte primero con la sierra de mano. Y entonces los demás cortes los doy en la sierra de banco. O si son en la Mi-Telso, pues lo doy en la Mi-Telso. Pero a veces el primer corte lo doy con la sierra de mano. Ok, vamos a necesitar, siempre hace falta el kit de los dos taladros. Realmente no lo voy a decir ni uno ni el otro, porque los dos son necesarios. También, no te tengo las fotos aquí, pero necesitamos unas puntas que son cuadradas, que es para los tornillos Robertson, que son los que se utilizan en el PVC. Y también vamos a necesitar un kit de barrera, que más adelante te voy a enseñar una foto para que tengas una idea. Ok, el kit de Hallsoft. Por ejemplo, yo que me dedico a hacer facias para TV, facias para techo. Yo necesito distintos tamaños de Hallsoft, porque necesitamos distintos Sportlight, que vamos a tener en ocasiones Sportlight de distintos tamaños. Y entonces, para eso son los distintos tamaños de Hallsoft, para que podamos hacer la instalación y hacer el agujero de acuerdo a la medida del Sportlight. Ok, luego de que uno hace los muebles en PVC, luego viene el proceso de laminado, que es lo que le conocen en pegar formica, aunque formica es la marca. Lo que correctamente se dice es pegar laminado. Pues ese laminado se le va a pasar al router, y ese router que están viendo ahí, que viene de otras marcas también, este es bastante caro, que es de batería. Pues eso es lo que nos va a dar la terminación en los bordes, con una punta de router que les voy a recomendar. Por ejemplo, si vemos esta punta, esta es la punta de 15 grados, esta la pueden conseguir en Madeco, la de 15 grados. En Ebay también, en Ebay las venden, pueden escribir router bit 15 degree, que significa punta de router de 15 grados, y les va a aparecer. También estoy utilizando esta, me va muy bien, esta es de 3 grados, y tiene una punta que el bearing, tiene un cover que es de plástico en forma de triángulo, y va muy bien. Esa es la que estoy utilizando, la recomiendo bastante. Es difícil, no la consiguen en Ebay, la pueden conseguir en Amazon, así mismo buscan CMT Orange Tool de 3 grados, y les va a aparecer esa punta de router bastante efectiva. Aquí en Puerto Rico sí, la pueden conseguir, está bastante escasa porque la están comprando mucho. La pueden conseguir en Maderas 3C, en Caguas Carbide, en Lumber Express, pero sí, está un poquito complicadita conseguirla, pero la recomiendo. Ok, pasamos a la lijadora orbital, yo la doy mucho uso, para lijar el mismo PVC, si hay algún descuadro o algo, que uno hace algo mal, es bastante recomendable esta lijadora. Entonces, ¿qué lija utilizamos? Aquí en la foto tengo una que es Marca Diablo, que la pueden conseguir en Home Depot, pero no en la 60, como está en la imagen, esta imagen la saqué de Google, el grano número 80 le va a ir mejor para trabajar el PVC. Y la lijadora de banda, también, si tenemos algún descuadro mayor, o lijar algunos laminados, o cuando uno lamina un lado, y entonces ya eso lo verán más adelante. Si me siguen en YouTube, me van a ver visto utilizando esta lijadora, pero es más fuerte que la lijadora orbital. Y si hay que lijar bastante, pues entonces uno, para avanzar, utiliza la lijadora de banda. Igualmente, también, utilizamos una lija de esta, que en este caso, para la lijadora de banda, sería 3 pulgadas por 18. Y el grano sería igual, no se dejen llegar por la foto de aquí que están viendo, porque el grano para PVC, la lija número 80, nos va bien. Ok, si van a hacer trabajo en curva, por ejemplo, fases en curva, yo hago las curvas con la caladora. O si vas a hacer un gabinete y hay que hacer el agujero para instalar el fregadero, con una caladora te va a ir bien. Este es el Multitool, en Multitool le doy bastante uso, así mismo, como dice, Multitool. ¿Saben al que yo utilizo? Cuando hago las fases para TV, que voy a instalar los receptáculos. Pero, este, uno puede hacer un rectángulo perfecto con esa herramienta. Creo que en YouTube también tengo videos haciendo trabajo con el Multitool. Ok, este taladrito es opcional. Este, no tienen que necesariamente hacerse de él, pero yo lo tengo y en lugares que son incómodos hacer barreno, al ser así en forma de él, me va bien. Pero, ha sido escasa las ocasiones que lo he utilizado, pero cuando lo he tenido que utilizar, me resuelve bastante. Así que, lo dejo a decisión de ustedes. Este es el kit de barrenas, puede ser de cualquier marca, como les dije. Como este es Milwaukee, es más cara, así que si se quieren ahorrar algo, lo pueden hacer comprando unas barrenas más económicas. Ok, las navajas. Últimamente estoy cortando los laminados con navajas, me es mucho más fácil que cortarlos con la sierra. Y entonces me va bien. Así que lo pueden, háganse de una navaja de esta que le va a ser útil. Esto que están viendo aquí es un rolo para laminado. Una vez que uno pega el laminado, pasa este rolo y evita entonces que queden burbujas entre el PVC y el laminado. Esto se llama Extension Roller. Lo pueden buscar así mismo en eBay o en Amazon. Pero tienen que escribir la palabra así mismo, Extension Roller for Laminate. Lo escriben así en inglés y le va a aparecer ese rolo. También vamos a necesitar el rolo sencillo, que es este que están viendo aquí. Este vale como algunos 25 dólares aproximadamente. Y también se llama, escriben Roller for Laminate y les va a aparecer este tipo de rolo. Necesitamos esta regla de 48 pulgadas, que yo realmente siempre la utilizo. A veces la utilizo como guía para hacer corte o para trazar líneas. También la T de escuadra nos es muy útil. Y el cartabón, tanto el de 6 pulgadas como el de 12 pulgadas nos es útil. Y este que están viendo aquí es el cortador de tiras de laminado, que es tremenda herramienta. Tienen que buscarlo en mi canal de YouTube. Cortador de laminado Virutex. Esa es la marca Virutex. Y vean cómo funciona esto. También viene de otra marca, que es la marca CMT. Que ya vieron la punta de router de esa misma marca. También es bueno. Esta marca es un poco más económica. El Virutex vale como 130 dólares y este yo lo he comprado a 105. Pero necesario, es necesario. Si vas a hacer fase a gabinete o fase para TV, tienes que tener esta herramienta. Y un set de limas, porque los laminados, la terminación final, a veces con una lima queda mucho mejor. Y si lo que vas a hacer es montar puertas de gabinete, puertas de gaveta de una fase de TV. Vas a necesitar esta herramienta Kreg, que es para instalar los Gornet. Y esta herramienta de verdad que te lo facilita mucho más. También tengo un video de YouTube, que puedes buscarlo en mi canal, Gipson Projects Academy. Y puedes ver el video de cómo se utiliza la herramienta Kreg. Y si no consigues el kit, pues la puedes comprar, se me olvidó cómo se llama, Forstner, se llama esa herramienta que es un cortador. Lo puedes hacer así, pero es un poco más complicado con la herramienta sola. Estos son los alineadores de gaveta, también son útiles, me vas a ver en YouTube utilizándolos. O si no, pues entonces cómprate el kit, que vienen los tres. Pero créeme que es bastante caro, vale más de 100 dólares ese kit. Pero los vale, realmente los vale porque te adelanta un montón el trabajo. Estos Clamp D-Word realmente funcionan, a cada rato les estoy dando uso. Y en Jondipo viene un kit bien barato. Y estos son los alineadores de tapas de gaveta. Créeme que van a hacer falta, son marcas Rockler y entonces los venden en eBay. Y este que están viendo aquí es un centralizador para los tiradores o los handles de las puertas, ya sea de gaveta o puertas del gabinete a la parte de arriba. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias.